bueno amigos y amigas en un nuevo día pedaleando hacia la aldea de hongamira nos separan 8 eternos kilómetros 8 cerrucheados kilómetros con un viento tremendo anoche fue una película de terror dormir me recibió es que hoy a la mañana me contó que es el intendente de toda esta zona sergio tenía una casa gigante y hermosísima llena de reparos con garajes pero me dio una cerca en donde estaba todo lleno de bosta de vacas y al aire libre para que duerma agradecido por supuesto pasé una noche desde las 3 hasta las 9 y media 10 de la mañana de tormenta eléctrica la carpa pintada de azul de los rayos que había el viento y la lluvia súper fuertes que creo y espero que no me esté siguiendo así que vamos a ver si llegamos antes de que esto pase mayores vamos que creo que llegamos a san marcos vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Así que tenía que ir cuidando de que no se me desarme la bicicleta. Se me cayó la botella de agua que llevo acá atrás un montón de veces Gracias a estos saltos Así que, no, ahora pasamos por el hermoso pueblo de Charbonnier Estuve hablando con algunas personas Comí unas galletitas, descansé un rato Saqué unas fotos en la catedral hermosa que tiene Y este es el camino que conecta a San Marcos El famoso camino del que tanto me habían hablado Que generalmente se hace a pie Porque los colectivos no entran Y etcétera, etcétera Bueno, esta vez en bicicleta Así que allá vamos